En las últimas horas, la Cámara de Alcón Santos, ubicados en la Sala de Emergencia del Hospital General del Sur, captó importantes hechos noticiosos. La Policía Nacional de Honduras trasladó a una persona del sexo masculino a la Sala de Emergencia del Hospital General del Sur. El caballero ingresó por una supuesta intoxicación. Donde vemos el traslado de un jovencito, ahí miramos los detalles en estos momentos, donde ya lo trasladan para poder ya montarlo a la camilla, montarlo a la camilla. Ahí estamos en estos momentos, miren ustedes, ya trasladándolo rápidamente para poder darle la atención necesaria. En estos precisos momentos vemos la labor y el servicio de la Policía Nacional en estos precisos momentos. Miren ustedes, también la Policía Militar ahí ayudando, metiendo mano para poder trasladar a este jovencito. Me imagino que viene intoxicado. Una fémina ingresó a la Sala de Emergencia del Hospital General del Sur, con múltiples lesiones en su cuerpo, producto de un accidente de tránsito a la altura del Parque Cabañas. ¿A dónde se cajeron? ¿A dónde se accidentaron? ¿A dónde fue? ¿A el Parque Cabañas? Viene, 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 es fuerte el golpe. Por el Parque Cabañas fue el accidente, que les atravesó algo. ¿Quién? ¿Un carro? ¿Los dejó botados? Son bárbaros, ese. Bueno, ahorita lo vamos a, vamos rápido ahí, rápidamente vamos a entrar. Miren ustedes, accidentes, le atravesó un carro, hace una información. Vamos, mi hermano, preocupémonos por ella, mi hermano, por favor, preocupémonos por ella. Ella es lo que importa ahorita, que ella entre adentro y la atiendan bien. Para eso estamos, para servir. Vamos, vamos, mi hermanita. Vamos, véngase por acá, porque la metamos de un solo, rápido. Una persona de la tercera edad ingresó a la Sala de Urgencia del Máximo Centro Asistencial. El caballero presentaba múltiples lesiones en su cuerpo, ocasionado mientras trabajaba. ¿Qué le pasó? Medina. ¿Ah? Medina. ¿Con qué sirvió? Una que me estaba trabajando y me arrepaldeó en la carretera. Vamos. ¿Cómo se llama usted? Venga, 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 venga. Con Medaco Torres. ¿Ah? Medaco Torres. ¿Cuántos años tiene? 63. ¿63 años? Miren ustedes, en estos momentos estamos compartiendo detalles, miren la fuerte herida. En estos precisos momentos estamos compartiendo la situación, ahí miramos los detalles en estos precisos momentos. Estos fueron los hechos más destacados en la Sala de Emergencia del Hospital General del Sur. Con cámara de Alcón Santos y para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión, Neemías, Córdoba.